Perdí la cuenta de los meses que tengo valiendo matriz Y todo por tu amor Por andar despechada me ha costado hasta amistades Eh, neta que no entiendo Si tú fuiste el que fallaste ¿Por qué tu karma pague yo? ¿Cuántas pedas me tengo que dar? Pa' empezar a olvidarte y no marcarte nunca más Ay, dime cuántas perlas me tengo que dar Pa' que no den las tres de la mañana y bien borracha Irte a buscar Yo te quiero olvidar Por favor dime cuántos tragos me tengo que dar Solo me dejaste en mala racha Y no estuvo bien Tuve que salir con las muchachas Y ni haciendo al cien Neta que no entiendo Si tú fuiste el que fallaste Porque tu karma pague yo ¿Cuántas pedas me tengo que dar? Pa' empezar a olvidarte y no marcarte nunca más Ay, dime cuántas perlas me tengo que dar Pa' que no den las tres de la mañana y bien borracha Irte a buscar Yo te quiero olvidar Por favor dime cuántos tragos me tengo que dar Por favor dime cuántos tragos me tengo que dar Por favor dime cuántos tragos me tengo que dar